La otra noche Es la gente que es la novia del agua del río Pasaba con mi caballo cantando bajo la luna Sus ojos se me clavaron al mimbre de mi cintura, mi corazón Se lo lleva la niña del río, mi corazón Hace tiempo lo tengo perdido, mi corazón Cuando llora me duelen sus voces, mi corazón muere de amor Por la niña del río y de bronce Por la noche despierto llorando Su cariño me dan calentura Y me bañan sudores de muerte Recordando su alegre figura Le llaman Lola del alba Y el alba la desafía Sus labios de porcelana Devoran mis alegrías, mi corazón Se lo lleva la niña del río, mi corazón Hace tiempo lo tengo perdido, mi corazón Cuando llora me duelen sus voces, mi corazón Muere de amor Por la niña del río y de bronce Mi corazón muere de amor Por la niña del río y de bronce Gracias por ver el video